En los últimos meses, las llamadas de extorsión han aumentado y la LADA 998 se destaca como una de las más utilizadas para este fin, principalmente en localidades de Quintana Roo, como Cancún y Puerto Morelos. Un código de área o LADA es una combinación de números que se marca antes del número de teléfono local para realizar llamadas de larga distancia nacional o internacional. En México, la marcación consta de 10 dígitos, incluyendo el código de área. En caso de recibir una llamada con la LADA 998 y no reconocer el número, es recomendable no contestar. Si la llamada resulta sospechosa o de extorsión, se aconseja colgar inmediatamente, comunicarse con el ser querido mencionado en la llamada para asegurar su seguridad y denunciar el incidente a las autoridades. Ya sea al 911 o al 089 para denuncias anónimas. Es importante tomar precauciones y denunciar los casos de extorsión telefónica para protegerse a sí mismo y a los demás.